Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender a presentar un trabajo cumpliendo con las normas APA. Cuando nos piden presentar un trabajo cumpliendo con las normas APA, no debemos preocuparnos. APA es la abreviatura de Asociación Americana de Psicología. Estas normas nacieron en 1929 en Estados Unidos, cuando surgió la necesidad de dar un estilo propio a los documentos. Este estilo propio exige los siguientes requisitos. El papel debe ser tamaño carta. El tipo de letra debe ser Arial o Times New Roman. Sin embargo, en la séptima edición también se aceptan estilos de letra Arial de 11 puntos, Georgia de 11 puntos, Calibri de 11 puntos o Lucida Sands Unicode de 10 puntos. La más usada es la Times New Roman tamaño 12. El espaciado entre líneas debe ser de 2,0 sin espacio entre párrafos. Esto quiere decir que no vamos a dar doble Enter cada vez que se termine un párrafo. Simplemente Enter y empieza el siguiente. El alineado es a la izquierda sin justificar. Las márgenes deben cumplir cada lado con 2,54 como se observa en la imagen. La sangría, que es este espacio con el que empieza cada párrafo, es de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Con respecto a la numeración de las páginas, deben estar numeradas en la esquina superior derecha. En la portada y la contraportada debe iniciar la numeración, pero aquí no debe visualizarse. Recordemos que un trabajo bien presentado debe llevar una portada. Esta portada debe contener título del proyecto, autor, colegio, universidad o afiliación, curso, nombre del profesor, fecha. Pero en cuanto al título, debemos tener en cuenta que debe estar centrado en la hoja y en negrita, con un máximo de 15 palabras. Además, el trabajo debe contener una tabla de contenido para visualizar las páginas en las que se encuentra todo nuestro trabajo. Un trabajo bien argumentado lleva citas y referencias bibliográficas. Esto lo voy a explicar en un próximo video. Y se puede apoyar con tablas, imágenes, diagramas, etcétera, debidamente citadas como lo indican las normas. Finalizamos un trabajo muy bien presentado con las conclusiones, que lo explicaré en un próximo video. Además de las referencias bibliográficas. Y así es como se debe ver un trabajo con normas APRA. Bueno, acabamos de ver en forma general cuáles son los requisitos que exigen las normas APRA para la presentación de trabajos escritos. Hay que tenerlos en cuenta. En un próximo video voy a explicar cómo citar según las normas APRA. Bueno, si usted aprendió algo nuevo hoy, suscríbase a este canal de la profe Mónica. Y si tiene alguna duda, aproveche los comentarios y yo con mucho gusto lo resolveré. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!